Muy buenas noches, doña Patricia Betancourt. ¿Qué tal estás? Muy buenas noches, Josep María. Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos y a la audiencia, por supuesto. ¿Tú ahora mismo estás dónde? Estoy en Bruselas. Vale, es que eso es importante para enmarcar la cuestión. Yo te he presentado antes y he dicho que eras presidente o presidenta de la organización... Presidente, mejor. Presidente de la organización. Bueno, ya sabes que en España esto ahora mismo, si dices presidente y no presidenta, te pegan. Directamente. Ya, pero yo sigo apegada a las correcciones gramaticales. Vale, tú sigues en serio con la gramática y aquí estamos en serio con la corrección política. Entonces, según lo que digas, te cae un guantazo y tú miras diciendo, ¿qué ha pasado? No, es que solo ha dicho usted buenas tardes y no has dicho buenas tardos. Entonces ya no entiendes nada, pero en fin. Eres presidente de la organización Veneuropa. Entonces, ¿Veneuropa qué es? Veneuropa es una asociación sin ánimo de lucro, con sede aquí en Bruselas y con varias delegaciones, con 12 delegaciones en Europa, cuyo objetivo es hacer lobby ante las autoridades europeas, tanto las autoridades de la Unión Europea como de los países, de los estados miembros. Y ese lobby lo hacemos en favor de lo que nosotros creemos que debe ser la forma en la que Europa debe participar en la solución y en la reconstrucción democrática de Venezuela. O sea, estamos hablando de una organización de venezolanos, aunque puede, supongo que hay gente que no lo es. Bueno, dentro del equipo hay gente que no es venezolana, pero que tiene algún tipo de nexo, sea afectivo, incluso económico, con Venezuela. A mí la palabra Veneuropa me sonaba a Vente Venezuela, pero no tiene nada que ver con Vente Venezuela. No, no tiene nada que ver con Vente Venezuela. Vale. Nació mucho antes. Vale. Nació mucho antes. Veneuropa nació mucho antes que Vente Venezuela. Vale. No, es para aclararlo, porque yo sí que he entrevistado a varias personas de Vente Venezuela, para que quede claro la audiencia, conoce Vente Venezuela, para que sepan que no tiene nada que ver. Vamos, tiene que ver con Venezuela, pero nada más, ¿no? Entonces, claro... Veneuropa, si me permite, el nombre, lo que pretende también es recordar esos vínculos históricos y, desde luego, afectivos que también existen entre Europa y Venezuela, especialmente el Mediterráneo y Venezuela, tras la gran emigración que hubo de europeos a Venezuela, entre los años 50 y los años 70. Y basándonos en esos vínculos es que nosotros comenzamos esta labor de hacer entender a Europa que Venezuela es como un rincón de Europa en Sudamérica. Si hay millones de ciudadanos europeos en Venezuela, y algunos aún no han nacido. Y muchos supongo que han salido por piernas. Claro que sí, muchísimos. Más de los que todos quisiéramos. Han venido que salir y regresar aquí a una situación bastante complicada a veces. Pero, porque en realidad a veces el ser retornado no es tampoco una situación muy fácil. A veces incluso es más difícil que ser un inmigrante. Lo mismo que Madrid, pues ahora mismo hay mucha inmigración de venezolanos en Madrid, bueno, en España en general, pero en Madrid muchísima. Y además, curiosamente, de dos tipos muy distintos. De los que huyen y de los que se escapan para refugiarse en un sitio seguro con el dinero que se han llevado del entorno del gobierno. Que es curioso eso. Así es. Así es, José María. Es vergonzoso. Sí, sí. Porque ya uno empieza a sentir que es que, en especial España, se está convirtiendo en la guarida, ¿no? En la cueva de Alibaba. Sí. Los 40 ladrones. España y, en concreto, una zona muy concreta de España, que es Madrid y un barrio muy concreto de Madrid, que es el barrio de Salamanca. Efectivamente, el más costoso de la ciudad. Que no es precisamente un barrio de pobres. Y se supone que el dinero que se está usando para comprar todo esto no es exactamente el dinero fruto del trabajo y del sudor de la frente, sino el sudor de los de enfrente robados directamente. Pero, en fin, eso es lo que me cuentan. Y la llegada de todos estos, como nosotros llamamos bolichicos y gente enchufada, ha creado también una burbuja inmobiliaria en ese barrio impresionante. Entre ellos y los rusos, los precios se han subido de una manera increíble en ese barrio. No me lo recuerdes, porque yo vivo en Madrid y, claro, tengo que vivir en otro. Claro, ahí no tengo nada que hacer. Voy de vez en cuando a pasear. Y ya está. Y entonces, oye este tipo de idiomas. Entre otros el ruso, también es verdad. Sí. Entre otros el ruso. Ahora mismo, claro, Venezuela en España es un tema muy habitual, pero también te diré que de un tiempo a esta parte, como que esté desapareciendo de la prensa bastante. Salen noticias, diríamos, muy gubernamentales, no en positivo, pero de lo que Maduro ha hecho, Maduro ha dejado de hacer. Pero así como hace unos meses en España era continuo el tema de la realidad venezolana, del hambre, de la falta de material higiénico o hospitalario, etcétera, ahora mismo eso como si hubiera desaparecido. O sea, como si la propia vida hubiera normalizado la situación venezolana. Y no es verdad. No ha ido a mejor. No es cierto. Y la verdad es que eso es muy peligroso, porque lo que yo veo detrás de eso, y por eso, fíjate que el eslogan de Veneuropa es, hablemos de Venezuela. Yo lo que veo detrás de eso es que en el momento en que simplemente se considere aquello que está sucediendo allí, que es muy complejo, mucho más de lo que la gente cree, aquello se normalice, caeremos en una situación que ya es muy conocida en el mundo. Que es, por ejemplo, la situación de Cuba, donde simplemente lo que se ha conseguido es que los capitales europeos y de otras partes puedan tener un solo interlocutor, porque eso es lo bueno de las dictaduras, ¿no? Sí, claro. Tienes un solo interlocutor que decide todo y no tienes que hablar con nadie más ni enredarte con papeleos ni otras cosas y dificultades. Y los derechos humanos es lo último, porque si los derechos humanos importaran, Cuba no existiría como tal, y tampoco la China, por ejemplo. Entonces, lo que vemos es que el tema de los derechos humanos es un tema recurrente, pero es un tema recurrente como para mantenerte lavada la cara y seguir llevando una doble moral, que es ya no solamente lamentable, sino cruel. Sí, y eso en Venezuela, y en Venezuela los derechos humanos están fuera, ¿no? Totalmente. Todo el mundo lo sabe. Yo creo que no hay nadie que no sepa que en Venezuela hay presos políticos. Yo creo que no hay nadie que no sepa que en Venezuela la situación humanitaria a la que hemos llegado no hemos llegado por un Estado fallido o por un gobierno fallido. Hemos llegado por una estrategia muy bien planificada de destruir las estructuras democráticas, destruir la libertad para esclavizar a un pueblo, para esclavizarlo y someterlo con el hambre, con la enfermedad, en la ignorancia, y de esa forma mantenerlos así calmados y aquellos que no soportan que escapen, y es lo que ha pasado. ¿Y quién hay tan listo para diseñar eso? Porque yo no veo a Maduro pensando tanto. No, desde luego no. Tenemos ahí unos títeres, títeres que se han enriquecido, y por eso siguen siendo títeres, ¿no? Se han enriquecido con la desgracia, porque siempre hay gente que se enriquece en este tipo de situaciones. Pero sabemos que aquí ha metido la mano porque dicen que no a la injerencia, y dicen que no puede haber intervención, pero nosotros estamos intervenidos hace mucho tiempo. Estamos intervenidos por Cuba abiertamente, también lo sabe todo el mundo. Y desde luego por Rusia. O sea, Rusia sabe lo que está pasando en Venezuela, y es parte de todo este entramado, aparte de la izquierda en el mundo que ya no solo, no porque hayan directamente metido la mano, pero incluso por voltear la cara o apoyar soterradamente lo que allí está sucediendo. Yo pienso que la situación de Venezuela va a dividir la historia de la humanidad, y sobre todo el siglo XXI. Comenzó con este siglo. Comenzó con este siglo. Sí. Pero Venezuela además ahora mismo, diríamos, es... Si estuviéramos en una ficha de dominó, es una ficha de dominó. La primera probablemente es Cuba, la segunda es Venezuela, la tercera es Nicaragua, no sé si me dejo alguna, porque ahora mismo está Perú venezolizándose, y está Ecuador a punto de venezol... Claro, entonces, ahí hay más de un país en una propia estrategia. Y Argentina que no se sabe, y México que no se sabe. O sea, es el famoso socialismo del siglo XXI, o foro de Sao Paulo, como se quiera llamar, pero ahí hay alguna cabeza, alguna cabeza muy amueblada, pensando en comerse un continente. Sí. Y la situación es, como dicen por ahí, una olla a presión que puede en cualquier momento explotar. ¿Qué buscan con eso? Realmente no lo sé. Yo soy una activista, yo soy María que me he hecho activista, porque la situación de Venezuela me ha llevado a eso como a tantos venezolanos. Nos hemos convertido en activistas de una lucha que va mucho más allá de las ideologías. Nos hemos convertido en defensores de unos valores que para nosotros eran fundamentales porque nacimos y crecimos en una verdadera democracia. Y realmente lo que hemos visto en esta lucha, sobre todo los que hemos estado muy comprometidos, es que ha sido mucho más complicado de lo que jamás hubiéramos creído. Conseguir el apoyo de democracias estables de la Unión Europea, por ejemplo. El último periodo lectivo de la Unión Europea tuvimos un apoyo que para nosotros fue sorprendente, pero además favorablemente, ¿no? Sentimos que bueno, que estuvieron con nosotros. Pero para que eso se diera pasaron muchos años en los que nos trataban de locos, en los que minimizaban lo que estaba pasando en Venezuela, se burlaban de nosotros. Y mira a dónde ha llegado la situación. Y lo que estás diciendo tú es muy cierto. Venezuela es el detonante de una situación que puede ser mucho más trágica de lo que estamos viendo ahora. Sí, sí, porque diríamos es un fuego que se expande clarísimamente. Ahora me asombra que estés contenta de la actuación de la Unión Europea. En los últimos cuatro años, con respecto a los anteriores, por lo menos tuvimos una respuesta. Yo sé, María, ¿qué fue? ¿Eso qué fue? ¿La respuesta una palmadita en la espalda? Bueno, por lo menos nos sentimos escuchados. Por lo menos la prensa cubría las cosas que pasaban allí. Porque esto está pasando hace mucho tiempo. Yo comencé con este activismo hace casi 19 años ya. Y Ben Europa existe hace casi 13 años. O sea que llevamos mucho tiempo en esto. Y hemos visto cómo a lo largo de todo, antes del periodo, ha habido, bueno, siempre ha habido apoyo de algunos sectores. Pero nunca habíamos tenido, fíjate, hay una asamblea que se llama Eurolat. Me imagino que sabe que existe, que es la Asamblea Euro-Latinoamericana. Eso es el encuentro de las asambleas, de los congresos y de las cámaras del mundo, de Latinoamérica y de Europa. Estaba prohibido hablar de Venezuela. No se podía tratar el tema. Entonces, conseguimos que en la legislatura pasada, gracias también a Antonio Tajani, se hablara de Venezuela en el Eurolat, por ejemplo. Yo pienso que sí conseguimos que la gente, y que a partir de que los políticos finalmente asumieran que tenían que hablar de eso, conseguimos que la gente, que los ciudadanos europeos también, se enteraran de lo que allí estaba pasando. Porque la izquierda es muy buena en la propaganda. La izquierda es muy buena en el populismo. Entonces, sabe cómo llegarle a la gente y decirle las cosas que ellos quieren. Entonces, nosotros tuvimos que luchar contra eso. Tuvimos que luchar contra una imagen tan fuerte como era la de Chávez en el mundo, cuando Chávez llegó. Y, por último, estos últimos cinco años, te puedo decir que en ese sentido, no creo que hayamos avanzado nada en lo que se refiere a acciones concretas en Venezuela, pero sí en conseguir que se hablara del tema de Venezuela. Se consiguieron más resoluciones que nunca. Y quieras que no, la gente ahora está enterada. La prensa ha sacado cosas. Sí, bueno, claro, aquí diríamos, yo pienso que en España, enterada más o menos se ha estado siempre. Otra cosa es el resto de la Unión Europea, que no lo conozco. Y, en parte, ha estado enterada porque, al estar Podemos en España, pues eso ha hecho que Podemos vendiera una imagen de Venezuela muy peculiar y el resto de fuerzas políticas vendiera la imagen contraria de Venezuela. Con lo cual es un tema permanente. Además de que, probablemente, si hay dos países en lo que es Latinoamérica muy especiales con España, al menos por la situación por España, por el corazón del español medio, son Cuba y Venezuela. Yo creo que eso es desde siempre, ¿no? México también, pero está en otra órbita. Entonces, en España la información estaba. Incluso, bueno, y también sabemos que la Unión Europea, la política de la Unión Europea, un poco sigue los pasos de la política española, con lo cual es un poco caótica. De acuerdo. ¿Eh? Porque... Eso te iba a decir, eso te iba a decir que, para nosotros, España es fundamental porque lo que pasa es porque la Unión Europea ha cedido a España la interlocución en todo lo que tiene que ver con Latinoamérica. Entonces, es fundamental, o sea, nuestra relación con los, por ejemplo, aquí, con los eurodiputados españoles es básica. Nosotros tenemos que hacer entender a otros eurodiputados de otras nacionalidades nuestra visión porque, aunque agradecemos enormemente a España, tú sabes perfectamente que hay intereses distintos. Y quien esté en el poder será el interlocutor que nos sirve a nosotros como demócratas y como ciudadanos que creemos en la libertad y en tantas cosas o pueden observarnos. Entonces, ahora las cosas se pintan muy difíciles. Sin ninguna duda, sí, porque... En esta nueva legislatura. Claro, porque sí, aquí cuando gobierna el PSOE, pues el PSOE por Venezuela tiene dos almas muy distintas. La de Felipe González es una y la de Zapatero, desgraciadamente, Guión Sánchez es otra. Y ahora manda la Zapatero, Guión Sánchez. Sí. Y sobre todo hay una cosa, una forma que tienen ellos de actuar, que es, es difícil esto de comprobar, pero lo sabemos. Sembrar gente en los diferentes grupos. O sea, son muy buenos infiltrándose. Y el problema ahí es que mucha gente vota pensando que está votando por una cosa y en realidad está votando por otra que no es. Y ahí es donde está el problema ético. Y eso se está viendo aquí también en Europa. Y vemos como posiciones que eran mucho más contundentes y serias con la situación de Venezuela, de grupos políticos. Ahora vemos portavoces que me están pareciendo a mí muy blandos. Sí, muy contemporizadores, supongo. Sí. Sí, pero tampoco te extrañe porque yo, lo que sí, a ver, lo que sí ocurre, pienso que en Europa, es que cuando uno examina la labor de la oposición en Venezuela, lo normal es que, no es que sea contemporáneo, sino que acabe sonado, que acabe loco, porque no se entiende casi nada. O sea, cuesta entender que un señor llamado Capriles ganara unas elecciones y renunciara a ser presidente, cuesta entender que el señor Guaidó organizara la que organizó para al final solamente haber liberado a Leopoldo López, nombrar embajadores que no les hace caso casi nadie y poco más. O sea, la sensación que hay es que la oposición en Venezuela es una oposición o bien falsa, o bien comprada, o bien, ¿cómo te diría yo? Muy, muy, muy egoísta, muy que va cada uno a la suya. Esa es la sensación que he sacado yo después de dos años de perseguir todo tipo de venezolano que se me pone por delante. Pienso que un poco de todo lo que has dicho, y eso es lo más triste, sobre todo para los que trabajamos como voluntarios, para los que llevamos tanto tiempo luchando, más que nada porque sentimos un apego a esa tierra que no tiene explicación. Pero es cierto que el grave problema para mí de la situación de Venezuela es la oposición. Y es un grave problema por lo que tú has dicho, que conoces muy bien la situación. Lo que pasó con Capriles es una cosa inadmisible. O sea, no solamente no defendió las elecciones, sino que permitió que Ciudadanos, porque fue en las primeras elecciones que ganó Capriles. ¿Contra Chávez? Sí, en el 2013 fue la primera vez que se encarceló, se persiguió y se torturó a Ciudadanos. Porque antes se había hecho, pero con políticos y sobre todo con militares. Pero en el 2013 es cuando empiezan a coger gente en la calle que salió con un pito y una bandera a defender su voto. Esa gente fue torturada y fue torturada por defender una cosa que el propio Capriles no defendió y que resulta por lo menos incomprensible. Pero que históricamente tiene que ser juzgado de otra manera. Como una traición. Sí, sí, o una venta. Una traición fruto de una posible venta. Pero en fin, eso tampoco, no tengo especiales datos yo. Pero en fin, él ha vivido muy feliz después. Así es. Entonces, en esa cosa tan compleja, en esa olla, como decimos nosotros, en ese sancocho se cuece más de un maíz, más de una patata. Y ahí, en ese sancocho, el único problema que yo veo es el de siempre. Que las víctimas son los seres humanos. Las víctimas son los ciudadanos. Sí, sí. Las víctimas. Ese es el problema aquí. Y entonces, a lo largo de todo este tiempo, lo que hemos ido notando es que lo que menos le importa a la gente, a los políticos, a las autoridades, a aquellos que tienen el poder de poder hacer cosas, es la gente. Lo que menos le importa es la gente. Y al final, la gente está allí sufriendo las decaín, porque están sufriendo cada día más. Cada día más. ¿Y hasta cuándo puede aguantar un ser humano eso? Porque claro, llega un momento que cuando no tienes nada, yo supongo que llega un momento que no puedes, que no... Es que lo chocante es eso. Yo, por la información que me llega, ya hace... Pues igual estamos... Antes de que apareciera el tema de la ayuda humanitaria, pues es que no había nada. Tú sabes lo que es que una mujer maltratada, ¿no? Una mujer maltratada, la persona que la maltrata, el hombre o quien sea que la maltrata, vamos a hablar de una mujer. Hay hombres también maltratados, pero hablemos de una mujer. No es una cosa de un día para el otro. Hay un proceso largo que comienza, y eso es lo que ha pasado en Venezuela. Eso es lo que ha pasado con los venezolanos. Yo lo que siento es que ya están... Cuando tú pierdes tu autoestima, tu dignidad, el respeto por ti mismo, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Le han machacado la autoestima al venezolano de tal manera que ya tú sientes que mereces ese trato. Y los venezolanos, la gran mayoría, viven así. O sea, hoy le quitan el agua, entonces buscan la manera de cómo solucionar tener agua. Hoy le quitan la gasolina, entonces buscan la manera de cómo solucionar la gasolina. Así viven, y así van avanzando, y en cierto modo, los seres humanos somos así. Nos vamos a adaptar, tenemos una capacidad de adaptación que puede ser nuestra peor condena. Sí, sí, está claro. Eso es una fatalidad. El instinto de sobrevivir hace que te adaptes a casi todo. Pero entonces, la posible solución de Venezuela, ¿cuál es? ¿Esperar a que se mueran todos estos? Porque no me creo que sea esta, porque esos tienen hijos. O sea, no, es decir, de alguna manera habrá que romper esta especie de, no sé, dinámica horrible que tiene ahora el país. Yo creo firmemente que este es un caso en el que lo único que puede solucionar la situación, y mira que soy una mujer pacifista, y bueno, nadie, bueno, nadie no, pero la guerra es una cosa terrible, pero yo siento que lo único que puede solucionar esta situación tan difícil, teniendo en cuenta el panorama político del que ya hablamos, y todo eso es una coalición internacional que intervenga, que intervenga y que asuma durante un tiempo la administración, la coordinación de esta situación y saque a esta gente del poder definitivamente y lo someta a la justicia, porque el problema aquí es que la negociación a la que se va a llegar finalmente entre la supuesta oposición y el régimen va a ser convivir, ¿no? Y convivir significa impunidad, que es a lo que ellos les temen, porque el dinero ya ellos lo tienen afuera, ya yo, ahora, yo te digo una cosa también, si a mí me dicen, mira, estos señoras se van a subir en un avión y se van a ir y va a venir una delegación de los países, de la comunidad internacional que contribuya a que con la oposición que está ahora, fíjate lo que te estoy diciendo, pero con esta gente fuera, no sé dónde, saque adelante el país, también estaría de acuerdo, pero si no, así lo que hay que hacer es intervenir, porque uno no puede dejar que al vecino lo estén matando a patadas y tú mirando por una ventana porque no te puedes meter porque esas son cosas de pareja. Sí, sí, está claro, pero la condición internacional, por ejemplo, alguien tiene que pedirla, la asamblea no la ha pedido, no se ha atrevido a pedirla, la intervención, por ejemplo. Y a los ciudadanos no nos escuchan, a los ciudadanos no pintan nada, pero no pintan nada en ningún sitio, ni en Venezuela ni en otros, tampoco te engañes, pero lo normal hubiera sido que la propia asamblea que de hecho se llegó a proponer hubiera pedido la intervención internacional o el propio presidente interino que no se llamaba interino pero siempre me equivoco de nombre, de Guaidó la hubiera pedido, no la ha pedido nadie. Entonces, lo que se intenta vender de cara a fuera es cómo van a intervenir a un país una potencia extranjera y dices, hombre, pues mira, ahí está Cuba, está Irán, está China, está Rusia, pues más intervenido Venezuela no puede estar. Efectivamente y sin embargo, aunque lo dicen, porque es que lo más irónico de toda esta cosa y lo más cínico es que lo dicen todo el tiempo, ¿no? Tú escuchas, por ejemplo, en la intervención de Josep Borrell, en... ajá, todo el tiempo mencionaban, sí, sabemos que Cuba está allí, ajá, o sea... Pero eso no cuenta. Como si fuera normal. Sí, como si fuera de toda la vida, sí. Nos hemos pasado de tiempo, Patricia, pero eso, pero bueno, como el tema va desgraciadamente para largo, tendremos oportunidad de volver a hablar más adelante. Lo que... Te agradezco que hayas podido entrar, aunque estés en Bruselas, y sobre todo la labor que haces, porque... porque no sobra ninguna mano ahí, claramente. Muchísimas gracias a ti, Josep María. Gracias a ti y descansa. Y hasta la próxima. Un saludo a todos. Un saludo. Buenas noches. Gracias.